¿Qué ha sido la experiencia de Master Yourself? Bueno, ha sido la experiencia, en general, de esta edición de Master Yourself, ha sido un momento de celebración. Es la primera graduación que tenemos en Team Labs y además fue de simultánea, fueron dos generaciones, los Beta Projects, que fueron los primeros, los valientes, los pioneros, y luego con Coco Anko, que fue esa evolución y esa comunicación y esa compañía, esa team company, con la que se podían ver al espejo unos y otros. Bueno, lo diferencia de muchas cosas a Master Yourself de otro tipo de programas. Quizás las cosas que pueden ser más evidentes es, aprendes haciendo. Lo primero que haces es entrar en acción sin tener muy claro qué es lo que estás haciendo. Normalmente, cuando tú empiezas una empresa, un proyecto, tienes muy clara la idea o eso piensas y atraes a personas a esa idea y pasa mucho este fenómeno Gollum, de es mi tesoro, es mi idea. Y aquí lo que hacemos es radicalmente distinto. Bueno, ha sido un año muy intenso donde hemos aprendido, por un lado, a trabajar proyectos innovadores en equipo, a formar entre personas con perfiles muy diversos, un equipo muy multidisciplinar, en un principio entre personas completamente desconocidas, pero que poco a poco, trabajando juntos, realizando talleres, persiguiendo sus pasiones, van conformándose como una piña. Mi experiencia en Master Yourself ha sido muy enriquecedora. Yo buscaba un poco reinventarme, aprender un poco sobre emprendimiento y creo que el programa te facilita todos los recursos para llegar a ello. Sobre todo con los viajes de aprendizaje, donde vas a conocer otros países, otras personas que también emprenden, otras empresas que tienen proyectos nuevos, y es muy enriquecedor. Ha sido una experiencia compleja, o por un lado una experiencia de equipo, sobre todo el mayor aprendizaje, aprender a trabajar en equipo, a entender lo que es liderar, desde la responsabilidad de encargarte de que las cosas sucedan y de que el equipo funcione, y también el de dejarse llevar y confiar en el proceso, y a la vez una experiencia individual, de transformación personal, de asimilar aprendizajes que llevabas incorporados durante tu vida profesional, y a la vez de tener nuevos aprendizajes en estado de dimensión, del aprendizaje individual y del aprendizaje en equipo. El ritual, la verdad es que nos ha sorprendido, o sea, un ritual completamente distinto a lo que podría ser la graduación de un máster convencional, la verdad es que me quedo sobre todo con lo que nos ha hecho sentir, desde escuchar a Joan Melet, desde ver los vídeos donde nos vemos identificados ahí en las imágenes, hasta el ritual donde con los ojos cerrados hemos podido sentir y vivir, la sensación ha sido como estar arropado. Ojalá pudiera ser un poco más joven y apuntarme yo a esta iniciativa, ya que no puedo entrar de alumno, intentaré colaborar como profesor. Me gusta precisamente por esta capacidad de dar la iniciativa al alumno, no todo está hecho, no todo está acabado, el mundo es así, te tienes que adaptar, decide qué quieres hacer de tu vida, y no solo para ti, sino para el mundo. Bueno, la visión actual me preocupa porque es una educación muy tecnificada, se están preparando jóvenes simplemente para producir en un mercado, en vez de ayudar a descubrir sus capacidades, y ayudarles a que las desarrollen y que ayuden a construir un mundo mejor. Entonces yo creo que educar en el futuro tiene que ser recuperar humanidades, recuperar los valores humanos, la ética, la dignidad, lo que ha llevado al mundo a los grandes hechos que hemos hecho a la humanidad.